hola muchachos y muchachos cómo están bienvenidos aquí a este videíto 9 de septiembre vamos a hacer un pastel de frozen así es que vamos a empezar y si mi pastel me quedó chueco miren me quedó bien chueco por aquí les voy a mostrar el cake topper que estaré utilizando es un cake topper personalizado en la cricut makers tenemos con dos sombras una plateada y una moradita pues si logran distinguir el brillo miren este es hola anna elsa yo creo que de todas las películas de princesas donde yo me sé casi el nombre de todos los personajes y pues aquí tenemos este snowflakes de fondant por eso no toda pintada de mis dedos hicimos moraditas e hicimos este azulitas de azul cielo entonces estamos este esas las acabamos de hacer recién hoy por aquí también hicimos dos de estas con este molde este molde no me acuerdo si es de amazon pero si van a mi lista de amazon ahí va a haber muchos links ok aquí en mi perfil así que tenemos dos para realizar el pastel y pues de una vez empezamos chicas ya ven si van llegando a los invito a que les den tap tap a la pantalla ok y este es de dos pisos vamos a empezar con la pintada es rellenado de flan nutella y plátano y que colores abajo primero azul azul vamos a estar pintando aquí un azul cielo por aquí tengo una foto de referencia o un azul bajito hola a todos saludos bienvenidos y bienvenidos ahí si gustan darle like a la pantalla para que el video sea un poquito más relevante también me pueden encontrar en mi en estas redes sociales en todas esas como azul cakes pues creo que ya tenemos el azul ahí quedó luego vamos a estar usando el este de maverick and chef también si van a mi perfil ahí está el enlace directo para que vayan a hacer sus compras desde el sitio web de maverick and chef ok vamos a pintar con este moradito este es del morado delicado ok más o menos que se parezca el morado de referencia y si no también ya saben como hacer el morado con azul y rosa no necesitan tener todos los colores en la lista en el inventario nada más con que tengan azul y rosado con ese se hace el morado también ok necesito que me abras la foto espérenme 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 por favor espérenme estoy abriendo la foto de referencia para que quede bien listísimo y no andar yo batallando ahorita estoy usando el chantilly casero que es el que tiene más humedad es el que preparamos con espérenme pudín instantáneo y un poquito de crema para batir que poquito le voy a poner un toquecito de azul chicas no más para ver para más o menos más o menos tener un poquito la tonalidad que quiero y y y y ya ahí se parece no si no es qué opinas déjenme arriba ahí está chicas esta es la foto de referencia y ahí está más o menos déjenme vamos a menear bien ya hay de saludos manitas saludos a las nuevas y a los nuevos ahí los invito a compartir mi vídeo se creen que alguien les va a servir este vamos con el azul primero azul bueno vamos a poner todo acá vamos a estar estorbando aquí ok ya saben que este chantilly lo preparamos al momento de usarlo verdad vamos empezando ya me cansé la mano no hombre tú no hombre caridad saludos cómo estás todo en la mera hora todo en la mera hora todo en la mera hora chico me viste la nueva ah chicas es que andamos estrenando manga manga pastelera son las de 24 de la marca winco miren también las encuentran en en amazon ok le puse esta servilletita absorbente por la leche porque es tres leches buenas buenas tardes soy nueva seguidora gracias gracias bienvenidas bienvenidos gracias y que Dejen chiquillas, déjenles voy a dar una, me conozco, así es que déjenles voy a dar una emparejadita más o menos para no reboner ahorita tanto color. Me conozco mosco. La manga es de 24 pulgadas, ok? Si notan acá dejé más chantilly porque mi pastel me quedó chueco, ay no chicas, ustedes también batallan para dejar los pasteles derechitos, pues esa soy yo chicas, esa soy yo. Entonces donde siento que le va a faltar le suelto un poquito más la manga o le presiono más y la retiro, verdad? Bien, lo pudimos hacer todo morado y arriba ponerle azul para que quedara como ese efecto como 3D, verdad? El chantilly casero, si son nuevas o nuevos y apenas van conociendo mi contenido, allá en el YouTube tengo la receta o el procesamiento de como hacerlo, nada más sigan a Azul Cakes en YouTube. Y búsquenlo como chantilly Azul Cakes, así escríbanle, ok? Y ahí se los va a tirar rápido. Y ya nada más le voy pasando aquí suavecito para que se integren las líneas. Y pues le suelto, verdad? Acá dejé una burbuja de aire, como siempre, bien visto en mí. Saludos, 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 dice, creo que solo está aquí en TikTok. Aquí estoy en vivo nada más, chicas, nada más me intenté conectar en YouTube, pero este video se va a ir para YouTube también. No se preocupen, se va a ir para YouTube. Me intenté conectar en TikTok, perdón, en YouTube y no me dejó. No me dejó, chicas, sabe qué pasó. Es azul, azul, azul fuerte. Esperamos no tardarnos tanto en este pastel. Todavía no hacemos el pastel de la quinceañera y como va todo, yo creo que lo vamos a tener que hacer en TikTok porque en YouTube no me dejó entrar, no sé. Dijo que no tenía yo activada para el celular. Y yo dije, qué? Ah, sí, ni estoy estrenando celular. Sí, tengo el mismo, dije. Y le vamos limpiando, verdad? A nosotros estos pasteles los rellenamos desde anoche, más bien en la tarde-noche porque, pues ayer entre las citas médicas y que aquí, que allá, que ir a conseguir flor para el pastel de la quinceañera. Pues ya empezamos tarde, tarde-noche, chicas. Y, pues más o menos me voy a dar ahí un quemón. Y ya quedó más o menos parejillo, ok? Y ya quedó más o menos. Acabo de notar que estoy trabajando sin goma abajo de la base. Ahora imagínate que el pastel quisiera caminar, tú. ¿Estás chingado tantas gomas y no encuentro ni una? ¡Oh, ales! ¿En serio? Sí, es en serio. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con el otro pastel, muchachas. ¿Eh? Dora Nevares. ¡Saludos! ¿Cómo están? Más o menos un cálculo más, homenillos. Ah, para darnos una idea, ¿verdad? Vamos a estar poniendo soportes, pero en esta ocasión tengo estos popotitos que antes eran del Wilton. Que ya no los compro. Y aquí los tengo abandonados. Y como el pastel es relleno de flan con Nutella, voy a usar estos que también son de rehusables. Por lo tanto, son muy resistentes, muchachas y muchachos. Chicas, es que yo estoy bien embobada con la serie de Masad y Melisa. Aquí va a estar duro porque hay Nutella, chicas. Echa martillontas. Entonces la Nutella la ponemos a temperatura ambiente. Luego lo que hacemos es, este... Ponemos el pan, el flan, la Nutella. Lo ponemos a enfriar como unas dos horas, que la Nutella se ponga dura, dura. Y ya luego le agregamos el relleno de banana. Normalmente yo ofrezco el relleno de... Yo también, dicen, ustedes... No, banana, yo también ya voy a hacer bisbal. Chicas, aunque ustedes no lo crean, yo tengo un mijo que se parece un poquito al Masad. ¡Ay! Dejen que me emocione, pues. Ya también la vamos a ver. Ya como andaba buscando hijas adoptivas, ya también la vamos a decir que yo aquí tengo una. Uno. Y aquí lo vamos a meter bajo presión. Ahí quedó. Entonces, como esto quizá, este, un poquito... Un poquito, los vamos a meter un poquito a presión, chicas. Un poquito, mucho. Más. Ahí está. Así he rompido estos gorritos, eh. Dulces cakes. ¡Ay, manita! Hola, manita. Saludos. Ya la regué tú en medio, no le iba a poner gorrito. ¡Ay, Dios mío! Se lo sacamos, sáquenselo. Sácaselo. Méteselo. Ahora vamos a distribuir. Como les digo, hay, este... La nutella está dura. Entonces, por eso, es que se va a dificultar meter el... El soporte. Válgame Dios. Aquí no quise meter los soportes gruesos porque... La nutella, chicas. Eh, para que no me hiciera mucho espacio en el pan. O no sé cómo explicárselos. Yo me entiendo, pero ustedes vean. Sí, pero... No manches, es el grandote. ¿Te va a alcanzar? Pues pónselo delgadito. Ponle del poquito chantillino más. Nena, saludos desde Puerto Rico. Saludos, chicas. Ok, pues empezamos. Digo, seguimos. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo está? ¿Cuándo es el grandote? Pastel. ¿El grandote? ¿El grandote? No. Me alcance a armar. Ay, me alcance. Trata de ponerlo delgadito. Ok, aquí tenemos... Dejen chequear que sí sea este. Sí, sí es. Sí es. Porque tenemos una quinceañera con hartos pasteles, chicas. Con hartísimos pasteles. O sea, o sea... Bastante es. Estamos viendo si da el asunto o lo tenemos que cortar. La vamos a cortar. Y pues como esta no la voy a transportar yo. Le corté más o menos a la altura del pastel y ahora lo que voy a hacer es puntearlo. Ok. Acá. De esta manera, chicas. Pero lejos del pastel. Lejos. Por eso me voy a venir hasta por acá. Ahorita les enseño cómo queda. Ahí voy. Aquí me voy a dar una idea de dónde están estos. Así es que le voy a marcar un poquito aquí. Solo para darme una idea de dónde están. Y no pasarla a regar. Ahí una pequeña marquita, chicas. Una pequeña marca. Así ligerita. Ok. Entonces ya... Aquí también acuérdense que está duro porque es del mismo relleno. ¡Ay, qué madre! Mismo rellenado. Entonces este procuramos trabajarlo en frío. Frío. Entonces voy a tratar de ponerlo por donde no le va a dar el palito ahí, más o menos. Chueco, pastel, chueco. Ahí, más o menos. Va a llegar hasta el soporte de acá abajo. De igual manera... ¡Ay, en la madre! Aquí dejó una marca, entonces el otro debe estar por aquí. Eso es para no pegarle a los soportes de abajo, a los gorritos. ¡Ah, qué la madre! ¿Vie a jugarlo aquí, no? Tengo azúcar. ¡Ay, chicas! Con la panza, pues, ¿qué? Me lo llevé hecho esto. El otro está por aquí. Entonces, por acá. Estoy armando un triángulo, chicas. El relleno de Nutella siempre es más difícil para mí, chicas. Más difícil. Por eso nunca lo uso ya. Esta clienta, porque ya es clienta de tiempo, se lo sigo haciendo así. Pero, clientes nuevos ya no, chicas. Y sí me van a decir, ¿por qué? Porque es que, así, pero es muy complicado para nosotros. Más para mí, que soy la que hace los detalles finales. Ya traspasó los cartones. ¿Ok? Entonces, ya lo tenemos un poquillo más, más segurillo el pastel. Porque ya traspasó, uno, dos, tres, cuatro, los cinco cartoncitos. Y así es como le pongo el plástico corrugado para que trabajo el primero con los rellenos y no se me resbala. Este es un plástico corrugado. ¿Ok? Igual aquí, pues, mi pastel está chueco, ya lo vi o todo. O sea, todo para allá, uno para allá, uno para acá. Aquí es un pastel estructurado, pero chueco. Y, pues, también vamos a ponerle el chantilly. Le suelto un poquito más, hijo del maíz. Yo creo que ahí, ya le voy a poner hasta arriba, tú. Ay, ya le voy a poner hasta arriba. Ah, esmeralda, saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No quiero integrar el morado todavía. Bueno, sí, ¿no? Abajo lleva bien altitas decoraciones, ¿no? No importa. ¿Saben qué? Hasta le vamos a poner aquí. Yo sé que me han dicho que ustedes, algunas, no podrían trabajar así los pasteles. Chiquillas, es cuestión de... A veces de práctica, ¿verdad? Estas patulitas a mí me dan ñañaras. Yo la verdad prefiero mi, mi espátula larga. Solo nada más para irle dándole un poquito de alisado. Pero vamos a poner ahora el morado. Que es el último. Saludos, dice, Sari, dice, esa técnica no me atrevo. Es fácil, manita. Mi viejo está haciendo teatro y maroma con el pastel porque, este, puso, hizo solamente un chan. ¿Hiciste uno nomás? Pero el color es bien fuerte, irá. Enséñaselo acá nada más la manga. Es un color bien fuertesísimo. Y, pues, se la tenía que aventar. ¿Cómo ven? Ahorita que nos diga aquí, ¿qué le puso? ¿Qué, qué, qué, qué colores? Azul, fuerte azul, cielo azul. ¿De todas tú? No, de todas, todas. No te alcanzó el morado, hijo. Ok, pues, seguimos. Sí, es Chantilly. Es Chantilly, chicas y chicos. Ahí sí gustan compartir mi contenido. Transmitimos desde Kentucky, desde Lexington, Kentucky, USA. Molly, saludos. Saluditos, muchachos y muchachos. Por aquí, ahora sí, me enlazí para que me vean. Para que vean quién es. O sea, quién es. Soy yo, ¿verdad? La verdad, pues, discúlpenme. Yo casi soy más de hacer videos en YouTube. Pero aquí estamos también. Lo que sí les voy a decir es que cada video subido aquí, hecho aquí en TikTok, se va a subir a YouTube. Ok. Ok. Como ya no nos alcanzó, vamos a hacer aquí magia. Le voy a dar unos retoques con la espátula. Más o menos así. Y estamos a tiempo, chicas, ya que este pastel es para la una de la tarde. Y aquí, en Kentucky, son exactamente las 12 del día. Son las 12 del día. Y aquí, en Kentucky, son las 12 del día. Ahí quedó. Ahí quedó. Voy a retirar esto para poderle ir retirando arriba el moradito. Sí me faltó una ligerita capa acá arriba, pero así lo vamos a dejar, chicas. Ay, quedó. Ay, quedó. Ay, quedó. Ay, quedó. Ay, quedó. César,en Date. Os 20 minutos. Entonces vamos a empezar con lo empezado, vamos a empezar con el, ok chicas, nos quedó, nos quedó, nos quedó azul, pues vamos a usar el azul para lo siguiente, ok, vamos a poner, vamos a usar una manga con, espérenme chicas, ando buscando una duya, espérense, espérense, encontré una que posible, posible sirve, encontré esta, que es la, vamos a decir, no sé, no tiene número chicas, pero ahí se dan un quemón cual es, miren, ah si tiene, es la K36, 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 esa, K36, vamos a ensamblar nuestra bolsa o nuestra manga, metemos primero este colito, luego usamos tijeras, luego ya le metemos este, ya hay mes, gracias por los regalitos, gracias, gracias por esas rosas manita, muchas gracias, y listo, yo no me sé todos los números de las duyas, chicas, les digo, les dirían mentiras, y les digo, ah, yo sí me sé todo, yo nomás pásame el de este, del de este, del de este, y es lo que se parece a este, gracias, gracias, gracias por estar aquí, bueno, vamos a poner un pequeño borde, pequeñito, ligerito, entre más delgadito, para mí mejor, aquí yo creo que si no pondría la, la, la 1M o la 2D, porque se me hace muy tosca, ¿cómo vas a ir? al siguiente, Leder está alisando su pastel del otro lado, dile a tu cuñada que no me llame, que estoy en vivo, o sea, le digo a Leder que le diga a su cuñada que no me esté llamando, que estoy en vivo, su cuñada es mi hermana, Mariana, muchas gracias por ese regalito, oh, thank you, thank you, que Dios te bendiga, que Dios te dé mal, chicas, gracias por estarme aquí acompañando, chicas, mira Norma, a mí no me vas a estar llamando cuando estoy en vivo, eh, ¿qué piensas que ibas a hacer? en YouTube, por lo que voy a llamar, Norma es mi hermana, es mis pasteles, mis postres, Normi, aquí también tiene su, su TikTok, y su YouTube, cuando trabajas en modo tortugo, se siente hasta chingón, las que me siguen de hace tiempo, chicas, que me corretean de hace tiempo, ¿verdad que, verdad que, que trabajo rápido a veces? a la y se va, yo trabajo mucho a la y se va, chicas, ahí quedó, ¿verdad? ya quedó, ahora, ahora, vamos a poner todos los details, ahí, aquí echándome mi English, vamos a conectar la pistola de silicón, oye, vamos a empezar con Olaf, que es el que va hasta acá arriba, hasta acá, ¿sí, no? ¿sí, ahí quedó? sí, porque lleva triple, eh, parte bonita, bueno, no importa, porque vamos a poner personajes, ahí, bueno, espérense, parte bonita, chueca, derechueca, acá, me va a tirar leche, ya la vi, ya la vi, ya la vi, y antes que pase eso, chicas, miren, yo este cuchillo, es un fileteador, pero yo lo llamo, despansador, cuando yo veo que va a sacar una panza de leche, lo que hago es esto, miren, tómale, ahora sí, se la peló, este, 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 cuchillito de espansador, está bien finito, y le hago ahí su rayita, y así el juguito, lo que va a salir, va a salir por ahí, ok, y no, espérate tú, me lo pidieron extra tres leches, pero no, no, aliste un galón, un galón, aliste esto, aliste este para la clienta, ahí le puse Marta, pastel frozen, porque me lo pidió extra leche, no hombre, no, 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 entonces, dejen ver, porque aquí este, este, eso es porque son tres leches, siempre así me los pide ella con extra tres leches, entonces, vamos a ponerlo de este lado, ahí quedó Olaf, tristemente no lo puedo meter más abajo, porque está el Nutella, pero ahora sí ya, vamos a acomodar a Ana, Ana va hasta acá abajo, más o menos dándome una idea, verdad, y, digo Ana, digo Elsa y Ana, Ana va por acá, así como en flotante, miren, como en flotador, ¿eh? y Victoria, 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 la vamos a poner, acá arriba, ¿no tú? ¿qué opinas? ¿sí, no? ya la puse, y así es que ya no hay vuelta para atrás, ¿un chocolate? no, no es chocolate, es un drip que tiene, Mavikeren Chef, es este, este, pero le vas a tener que poner más, ¿no? Chicas, Mavikeren Chef ya tiene este drip de Royal Icing, ya viene en oro, lo único que le tienen que poner es agua, ¿ok? más o menos al cálculo, también le pueden poner vodka, pero bien poquito, y entre más, más espeso quede, más bonito va a quedar, oh, Victoria quedaba mejor acá arriba, pues, ahorita van a ver, chicas, porque hay un chingo de decoraciones, entonces, ahora nos faltan las decoraciones, entonces, esta, que es una hoja de arroz, entonces, esta la vamos a poner en la parte de hasta arriba, le falta secar, si le falta secar, si a ustedes les surge, lo que pueden hacer, es este, usar este, el horno, o la secadora de pelo, o de plano, en el macro, wey, un rato, ok, se va a poner aguadita, pero después de un rato, se pone, seca, se seca, y se endurece, y por acá tengo las otras, y por acá tengo las otras, y por acá tengo los otros, en un tapete de silicón, miren, este nada más lo vamos a poner así, y este también por acá atrás, ok, tal vez no se note mucho, pero aquí en el pastel, si se nota muchísimo, estos, pues nada más van a ir, vamos a, a meter uno por acá atrás, para que se noten un poquito los azulitos, para que haga como, 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 como contraste, no sé, yo ya me entiendo sola, este, estoy, voy a dejarlo costadito, así, y luego el otro metido, miren, y luego, ahora sí, ya que se me pasó, chicas, era por intervalos de, 10 segundos, hijo de el valle, deje, lo vamos a soplar, y ya se flameó, ahí lo vamos a dejar, ay, la madre, chueco, chicas, no, cortarle, 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 mmm, ahí quedó atrás, ahí quedó bien bonito, miren qué bonito, y ahora, vamos a poner, todas nuestras, ah, decoraciones, de, ah, las snowflakes, las snowflakes, entonces, por lo que puede, uno aprespear, es que nuestra queridísima, Ana, digo Elsa, porque les digo, cambiando el nombre, aquí tiene, varias, ella, varias, este, decoraciones, en esta área, por eso, este es de chocolate, y tienen que, como que resaltar, como en tridimensional, una por allí, esta otra por acá, ok, por aquí, baja una línea, de, snowflakes, a lo que logro, apreciar, acá atrás, tienen chocolate, chicas, para que no se resbale, el fundán, ok, ya que el fundán, no se lleva bien, con este tipo, de chantilly, no, 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 no son hermanos, son enemigos, no, si lo llevan bien, estoy comparando, un poquito, la foto, chicas, también, veo que llevan, unos puntitos, de chantilly, a lo que, también, llevan, todos, llevan chocolate, atrás, esta es una tarea, que nos damos, en cada decoración, poner chocolate, atrás, para que nuestro, decoración, dure, o también, como les vuelvo a repetir, no se vaya a resbalar, del pastel, ok, punto muy importante, chiquillas, muy, muy importante, de esa manera, tenemos más seguro, nuestro pastelito, que les parece, que les parece, gracias, por estar aquí, conmigo, gracias, mil cuatrocientas personas, creo que sí, que están aquí, conmigo, muchas gracias, Karina, Patricia, Hernández, gracias, por todos, sus likes, chicas, gracias, Edelmira, Prieto, saludos, yo soy su hermana, soy su hermana de Norma, manita, soy la azul cakes, como hiciste las hojas, ahorita hacemos una, manita, ahorita hacemos una, no te preocupes, yo ahorita te hago una, para que vean, como las hicimos, te las hago, ¿cuál? un poquito, sí, ando viendo, donde meto, todas las decoraciones, que hice, yo quiero que se lleve, todas, yo no me las quiero quedar, ya saben, que a mí, a veces, cuando ando haciendo, un pastel, yo me emociono, y hago de más, deje, voy a cronchear, esta también, en el horno, de microondas, cuando digo, cronchear, es que se va a cocinar, y se me olvida, que es menos tiempo, pero, no pasa nada, no pasa nada, confíanse en ti, al 100, confíanse en ti, ah no, ahí ya no, porque lleva bolitas, aquí, aquí hicimos una, que se nos quebró, entonces, miren, se quebró, verdad, pero eso no, queda impedimento, para ponerla, entonces, la vamos a estar agregando, por aquí, y vamos a armar, un rompecabezas, azul, esta, es de aquí, porque, está más gordo, el palito, y como es chocolate, no le pasa nada, nada, esta es de aquí, y, esta era de acá, creo yo, y si no, pues, hay que quede, y no, quedó una más larga, que la otra, pero, pues, el chocolator, esta chiquitita, se me antoja, como para aquí, y ya se nos acabaron, las azules, ahí está, chicas, le vamos a poner, unas por acá atrás, perdidas, ya que, pues, ya las tenemos, por aquí, donde lo arruiné, ya no tenemos, así es que, nos vamos a acabar estas, aquí, donde está, el despapalle ese, de la cortada, que le hicimos, que se vea, como un árbol, de snowflake, ay Dios mío, ay Dios mío, ayúdame, porque soy así, porque soy así, y pues, si tú crees, que ya acabamos, no, no, dijeran los colombianos, pues no, mi cielo, nos faltan más cosas, nos faltan las perlas, tú, las perlas, las grandotas también, no, pues las grandotas aquellas, no manches, bien poquito, bien poquito, y bien especificísima, si, y era vodka, ah, wow, dos perlas, los dos perlas, ya está chicas, no voy a esperar, que se enfríe, ya se cocinó, no importa, no importa, es parte del tema, ok, aquí quien te dijo, que la nieve era perfecta, ok, vamos a poner perlitas, pero primero vamos a poner, unas grandotas, que tenemos aquí, que son unos chicles, el cual tienen que tener, mucho cuidado, y decirles, por favor, hello, han unos chiclotes, ahí bien grandotes, por favor, tengan cuidado, con los niños, a la hora de manipularlos, o a la hora de cortar el pastel, tengan cuidado, con los niños, especialmente, porque esta pequeña, tiene cinco años, y esto, pues podría ser, peligroso chicas, por favor, déjenles saber, a sus customers, que esto, sería, peligrosísimo, ok, en realidad, este me gusta, por acá, por acá, verdad, ay, que cute, bueno, y como blancos, vamos a estar agregando, estos, a la y se va, aquí llevamos, las tonalidades, de, a, estos chicas, lo encuentran, en Hobby Lobby, nada más, que yo compro, aquí, hay lo de dos frascos, miren, hay lo de dos frascos, y esas combinaciones, así vienen, vienen los colores, perfectos, del pastel de frozen, ahí están, gracias por su apoyo, chicas y chicos, a mi canal, a mis colegas, a mis colegos, gracias por su apoyo, inmenso, de estar aquí conmigo, les agradezco muchísimo, aquí la mitad, va para el piso, la mitad va para el pastel, pero, oye, no te preocupes, compraste muchas, muchas, lo malo, que la aspiradora, no se chinga estas, no chicas, yo ya estoy arrepentida, de haber este, bueno, yo no la compré, pero mi viejo si, la aspiradora robot, a la que yo llamo, mi panchita, no, no sirve, ya no, 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 esa ya no, ya no gasten chicas, no gasten en eso, no goods, no bueno, no bueno, no bueno, no bueno, no bueno, como se ve, oigan, se ve bien perroncísimo, este pastel, de la high, pero hasta, es, es que así se lo puse, el otro día, y se lo dejó, mi viejo está batallando, haciendo, trae, mi viejo anda haciendo, el drip chicas, para el pastel, miren, aquí en mi, en mi enlace, aquí en mi perfil, de tiktok, está, este royal icing, en my baker and chef, miren, este es el que está usando, mi viejo, que ya viene en oro, ok, creo que le va a faltar, viejo, un poquito nomás, entre más espeso, mejor, no va a correr más, pues no, no importa, acá atrás, donde le pusimos, este, donde le faltan, un poquito de decoraciones, y normalmente, el cumpleañero, es lo que mira, lo de atrás, y los demás, es que tienen la vista bonita, verdad, del pastel, normalmente, así pasa, oh, quedé que este, lo iba a meter, de este lado, verdad, o no, no dije, no dije, pero ahí va, ahí quedó, chicas, ya, un punto extra, el pastel, ahí quedó, no, ya, ya, ahora, unas poquitas, más grandes, que tristemente, nada más, tengo cuatro, chicas, se me acabaron, las lunetas, de chocolate, grandes, ya, hasta tienen, chocolate atrás, porque a veces, es cuando uno, las usa, con algún otro pastel, y son de las, que le quedan a uno, entonces, a veces, cuando, sientes que se te van a resbalar, o van en esta parte, del pastel, se les pone, una gotita de chocolate, doble trabajo, sí, pero es que, esta sí, me da miedo, que se resbalen, son las únicas, que había en blanco, y por acá, unas silver, más grandes, solo poquitas, para contrastar, un poquito, los tamaños, tener varios tamaños, ahí, ok, gracias, por estar aquí, acompañándome, de verdad, es este, es bonito, placentero, estar aquí, y que, estén varias personas, conectadas, se siente perrón, chicas y chicos, se siente chingón, 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 gracias, por su apoyo, si van llegando, también este video, se va a ir para YouTube, si no me siguen en YouTube, por allá los espero, estas son lunetas, de chocolate, chicas, chicos, pues ya, por donde lo veamos, ya ahí quedó bonito, el pastel, tengo que poner acá, porque, es que estas, no me gusta agarrarlas, con la mano, porque son como lunetas, y como que se, se sudan, entonces, por eso es mejor así, más rápido, ahí quedó chicas, nuestro pastel, miren que bonito, eh, con todos los personajes, que nos pidieron, agregados, y pues, le parecimos bien, altas cosas, al pastel, pero ahí quedó, me encantó, esta parte de acá, que hace ver este, como un iceberg, ay, uy, como un este, pues no sé, pero sería el perrón, que hubo los, nos falta una cinta decorativa, y eso, vamos a dar por terminado, nuestro pastelito, apretamos todo, para donde no lo ven ustedes, y vamos a poner la cinta decorativa, vamos a optar por la morada, o azul, ¿cuál? azul o morado, vamos a optar por la azul, chicas, la azul, ya que la morada, es un poquito fuerte, así es que, pues un saludo grande, para toda la gente, que nos mira del mundo mundial, y alrededores, entonces, necesitamos una línea de cuatro, de cuatro, de cuatro, de cuatro de estos, ¿qué quiere decir? ¿cuál y cuáles faltan? Alexa, ¿dónde está mi paquete? está programado, que un paquete de pedido de azul, realizado ayer, se entregue hoy, alrededor de las diez de la noche, con pie de decoración, para tartas de oso, a veces, obvio el nombre de los productos, porque podían ser regalos, si eso no te preocupa, ¿quieres que empiece a mencionar, los nombres de los productos, que son regalos? ¿sí? por supuesto, puedes desactivar, esta funcionalidad, en cualquier momento, en la sección, configuración de notificaciones, de la acta de Alexa, oigan chicas, tenemos un pastel, de baby shower, y dice que la decoración, llega hasta las diez de la noche, ¿cómo ven? va a darle a mi madre de dios, y es para hoy, es para hoy tú, ya me vi ahorita, modelando en fondán, un oso, ¿cómo que a las diez de la noche? si ahí no, nunca me dijo a las diez de la noche, cuando estaba yo haciendo la compra, ya, ya le estamos dando, el punto final al pastel, que es lo que lo va a hacer, más bonito todavía, o sea, la cinta decorativa, que es la de abajo, retiro todo mi despapalle, ahora, y así le damos tiempo al pastel, que esté una media hora más, en la, en la, en el refri, una media hora, o si se tarda nuestra costumer, pues que llegue tarde, ahora, si le damos chance, que llegue una hora más tarde, para que este pastel, amasice con lo frío, ahí quedó chicas, la maquil, estoy retirando los hilos de silicón, ok, gracias, Maribel Vázquez, Milagros Romero, saludos, que tamaño es la bandeja de abajo, el plato, el pastel, este cartón es de doce pulgadas, doce pulgadas, ok, pues ahí quedó chicas, retiramos todos los hilitos, posibles de silicón, que estuvieran por ahí, y pues ahora sí, al refri chicas, eh, de verdad que les agradezco muchísimo, el estarme acompañando aquí, en uno de mis videos, en vivo, mmm, que les parece, saludos, Darwin Ramírez, desde Venezuela, ok, lo prometido es deuda, les voy a enseñar, como hacer, una hoja, para este tipo de pasteles, y les surge, con una secadora de pelo, métanla a su repostería nueva, de paquete, o este, en el horno, porque si la hacen en el horno, se les va a hacer así, un poquito, y si la hacen en el macro, güey, pues también, pero, pero queda bonita la textura, miren, queda muy bonita, las pueden batizar, de oro, de plato, oh, cállate, cállate, si es cierto, miren, aquí tengo polvo plata, aquí tengo el polvito, chicos, chicas y chicos, este matizador, es de la marca, oh, sweetheart, están en mi perfil, de Amazon, si van aquí, al enlace, de mi perfil, ahí está, ok, pues ya, entonces, le vamos a dar un retoque, aquí a estos, miren, les dan un retoque, plateado, y es otro nivel, de la jay, no, si conmigo, puedes tener pasteles de la jay, cuando digo de la jay, me refiero a que, se van a ver unos pasteles, este, chingones, carísimos de París, carísimos de París, tú, aquí hasta plata, fuimos a sacar de la mina, para ponerle aquí, unos toquecitos, así con una brocha suave, mira, mira, no más, mira que es esto, que es esto, otra vez, aquí el vodka, no tiene nada malo que ver, ya que se evapora, e igual no estamos tocando el pastel, solo estamos tocando un poquito las decoraciones, los detalles, que al igual, se pueden comer, pero es muy duro, entonces no es muy recomendable, que te lo comas, ahora el más importante, ahora el más importante, quedó, eh, que hubo les tú, ahora imagínatelos con color oro, imagínatelos con color oro, ya, 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 porque me emociono, bueno, lo vamos a llevar al refrigerador, un refrigerador, no hay espacio, no hay espacio, ok, este ya quedó perrón, ok, perrón, y por lo tanto, tiene tres soportes, un pastel bien pesado, tres leches, al refri, ok, da ver, a ver, hijo, quién es, perdón, chica, todo, y, y, ok ok chicas sorry estaban tocando la puerta entonces este es el que hizo mi esposo este es el que hizo el por aquí está el drip vamos a ver si le quedó bien chicas si no ya valió mañana no vamos a vender cupcakes no papi no vamos a vender pero tenemos tu pastel que nos encargó tu mamá pero nos lo encargó para mañana es porque hoy ella tiene que trabajar pero mañana no ok adiós ve allá a jugar conmigo no es que mi hermano solo me mandó para cupcakes cupcakes ajá cuantos quiere dile con las dos docenas para que costee ok en la madre ya andando ve a preguntarle cuantas docenas quiere pero si son dos si se las hago ok papi ok ahí quedó chicas hay que se vaya resbalando ese es el pastel que hizo mi viejo que opinan que opinan no viejo ahí se va a ir resbalando el solito es el royal icing de my baker and chef chicas aquí está si lo quieren ver es este chicas y está bien metálico bien metálico miren y el color también lo hizo él es un color bien fuerte y pues lo puso bien delgadito porque ven que nada más hizo uno ahí quedó tú ahí quedó ahí le quedó ahora vamos a ponerle todos los menjurques al pastel pero mi viejo ya me escondió la este lleva un cake topper que de una vez se lo vamos a poner para ir viendo donde vamos a poner todos los detalles lleva este cake topper que dice happy birthday david dice luisa quedó mejor que las que yo hago carmen rodríguez dice dice que dijo que le quedó muy bien puedes ponerlo para claro que sí ahí está eh tomaron captura en 3 2 1 0 3 minutos 3 segundos más tomaron captura ok 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 este está en mi perfil de tiktok si van a mis links ahí los manda a el enlace directo del sitio web de mybaker and chef ok y también ahí hay número por si gusta contactarse con ellos directamente mis palos quedaron abiertos mis palos quedaron abiertos chicas chicas hasta las conseguimos en la rose accidentalmente verdad entonces se las vamos a poner arriba del pastel y a los lados este es un 14 pulgadas en modo chaparrito así nos lo pidieron 14 pulgadas con con relleno de piña coco y nuez donde está el otro entonces aquí tenemos este yo lo hice pero el mío la verdad si quedó muy aguadito el que hice el otro día entonces ya vieron entre más espeso más mejor y ya aquí los almaceno y ahí se quedan vamos a poner las galletitas chicas este viene siendo para unas 50 personas chicas es el 14 pulgadas viene hasta para unas 50 o hasta más ok dependiendo no chicas no te va a salir el link de los productos te va a salir el link del sitio web de my baker and chef ahí dice my baker and chef es el sitio web donde consigues todos los productos de la marca my baker and chef ok y también los links de amazon y todo eso dijo la foto bueno vamos más o menos a poner creo que me acuerdo que estaban unas decoraciones por acá estamos recreando un pastel ahora no tenemos papi para el café para mañana o para hoy para hoy para hoy solamente tenemos un pastel de fresa chiquito dile que si lo quiere ok pues le lo dejo en 25 y ese es el pastel ¿eh? y ese es el pastel oh ese es un pastel lo tienen grandote lo que hicieron si para un señor que es un cumpleaños ¿quieres una galletita? eh no sé te voy a dar las de corazón ah mira acá hay otro de corazón oh este ¿no quieres jugar conmigo? oh ok papi es ok pues se lo dejo en 25 dile que si quiere el pastel ok ajá ok chicas ahí va espérense que acá vemos el pastel pues oh chicas es que es mi vecinito ah es que este pastel llevaba bien poquitas galletas chicas bien poquitas decoraciones nomás al ahí se va entonces yo le voy a poner más todo le toque que cada quien que se lleve su rebanada con su galletita ¿verdad? voy a partir voy a partir este en dos para darle un toquecito más más chic así roto como que está saliendo de ahí del pastel y pues en realidad esta caja fue destinada para este pastel así que un pastel entre más un drip cake entre más cosas lleve arriba es mucho mejor más bonito se ve ¿verdad? el pan el pan es marmoleado vainilla y chocolate el señor estaba a punto de cambiarme el sabor pero pero este no no se quiso arriesgar dice no dice hágamelo de lo mismo le digo bueno lo que usted diga ¿se acuerdan del pastel chaparrito que hicimos hace poquito en mi canal un chaparrito que hasta me emocioné que por fin lo había hecho chaparritos para el mismo señor chicas doña claudia si y usted llamándome doña claudia no doña claudia de veras de veras chicas saluden aquí a danesca que es mi clienta fiel también o no es ella con razón no me contestó cuando la sí es ella ay dios mío y yo le decliné la llamada oye tengo gansitos hasta un gansito lo voy a poner este pastel este pastel se viera bien perrón si estuviera este alto alto ¿verdad? aquí tengo un gansito encima del papelito le vamos a dar su su corte miren miren ay que antojable tú ay mi viejo ya trajo los chocoroles tú no manches ya me trajo chocoroles ya subió de precio dice él es de mi viejo que ya subió de precio ya le estábamos echando chocoroles ¿ese de qué es? de reino ah ese es rosita viejo un rosita bajito bajito lleva ese pastel ok chicas pues yo creo que ya lo vamos a dejar así ¿verdad? porque ya me emocioné ya le puse en hartas cosas pero me falta lo más importante lo que estaba viendo en el pastel es que lleva unos toques de oro entonces los vamos a tener que poner ya a la de ya valga mi Dios ya se volvió este color es muy fuerte chicas la verdad yo no sé pero ay no entonces me antojó ni más esta ya no se la voy a poner chicas esta se me antojó para mi café ahorita estas 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 todas ahí quedó en la parte de atrás unas galletitas viste las chicas vamos a ponerle esta pues manita esta pues nada más una porque ya estas son para mi café chicas gracias por estarme aquí acompañando les agradezco muchísimo bueno falta el toque importante que es un toquecito de oro y ahí voy se lo voy a poner no 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 se lo voy a poner mojado se lo voy a poner en seco y también le voy a poner unas hojolas de oro real ¿eh? porque es el día real ¿qué te pasa? ah es que yo aquí tengo un esmadre de cosas aquí tenemos este polvito aquí tenemos este polvito que también está en mis enlaces chicas dice Yaires ya no la vamos a poner porque me sigo emocionando y le vamos a poner de más ok vamos a hacer un un toquecito aquí de oro porque algunos chocolates llevan oro unos toques ay que suavecita está mi brocha chicas es cuando las lavamos que quedan ahí todas piezas de que se escurrieron solitas estos chocolates vienen de Dubai puro oro mira viejo si es cierto miren el Eder se está riendo tú les digo que a veces mi viejo actúa como mi enemigo chicas si digo que viene de Dubai viene de Dubai Eder ¿oíste? miren chicas se está burlando allá atrás de mí lástima que no deja que lo graben porque dicen que qué tal que luego se lo quieren llevar unas reposteras no luego me lo quitan nada más yo puedo pelear con él nadie más nadie más tiene el derecho de pelear con él ay no es que me acordé de una pareja que yo conozco acá de mis ranchos que 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 ella es un poquillo mentirosa y luego dice ¿verdad? ¿verdad? y el señor ya no le queda más que decir sí ahorita sí le voy a hacer se la voy a aplicar al Eder todo lo que yo diga tiene que ser que sí ahí está chicas ya una barridita por acá pues oye su niño del niño su cumpleaños del niño ¿verdad? su niño del niño es ya del niño pues del niño pues el que vino ahorita ni le dijiste happy verde ok chicas ahí quedó el pastel que me pidieron trae mucho oro en las decoraciones unos hasta venían batizados totalmente en oro pero como ya le pusimos bien hartos ya no ¿verdad? o sea o sea ya no ¿verdad? entonces aquí si le vamos a poner una hojuela de oro de verdad este también está en mi enlace chicas si hay que doy enséñase enséñale a las muchachas lo que pintas arrímatele un poco él acaba de pintar este para el otro pastel este no lo traía pero ya esto es cortesía de la casa ok este es el otro chicas miren este es de de amazon ahí se los voy a dejar en un enlace directo ok está un poquito caro chicas pero este pues si se ve bonito ahí está el pastelote chicas miren se ve bien bonito les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan apreciar un poquito más miren ay la madre está bien pesado ahí viene ay vaya ya vaya ya a ver hijo tienes este yo he pensado que un día me voy a maquillar con esto porque si matiza muy perrón oh el drip lo hizo mi esposo con este con este y con agua no más ok de la marca ma baker and chef ok mi viejo hizo el color que colores pusiste aquí negro azul navy azul color negro y el chantilly casero por eso es que queda así bien bonito navy azul navy y color negro de la misma marca de ma baker and chef y azul royal oh dice que también la aventó azul royal él también ya dice que lo hace al ahí se va tú bueno ya está este se lo voy a dar a mi viejo que lo guarde y yo voy a seguir con el otro ¿quieren que sigamos pasteleando o ya no? ahí la madre espérense chicas voy a hacer un desocupadero aquí de de cosas al cafecito saca ese para allá sorry mi hijo es que cuando estoy trabajando no lo dejo venir para acá él sabe que cuando estoy trabajando su lugar está afuera sorry chicas es que llegó mi vecino Nora tú dile pregúntale aquí es que le quería por favor que van las galletas de las galletas de las galletas oh es que pasón de de esas no me las compré con pastel esas no las hago yo no sobró pero quieres un gancito acá te comparto galletas acá me quedaron unas poquitas ¿quieres un gancito? ok te me había olvidado ven mira papi llévatelas mío de nada llévate esos gancitos pero es que ahora no tenemos nada extra ok perdón este otro ¿quién es el de yo le quería yo le voy a preguntar es que si son ricas si están ricas si oh me imagino que están bien sabrosas son del arroz de la tienda arroz no que eran de París ah digo son de París no es cierto digo son del arroz viejo viejo no si viejo ya vieron como es ay es que estoy en vivo papi si para mañana mañana de qué fue el relleno el grandote fue de piña con coco y nuez las chicas se están riendo que ya me estás de mi pinche viejo ya me hiciste quedar mal con el niño el relleno de durazno de qué color azul relleno de durazno azulito de Dubai viejo ni siquiera era de París era de Dubai este es rellenado de chispas de chocolate palma mantequilla vainilla guys guys go play on the room también hablo inglés si piensan que estoy en vivo y no los voy a regañar muy equivocados ni regañan a las chicas que no los regañen ustedes dile que ya me exhibiste ya me exhibiste tú solo no 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 de veras tú tienes que decir lo que yo diga si yo estoy diciendo una cosa en este momento es en este momento lo que yo digo que color usaste para este color rosa neón ok ahora es rosa neón oso bamba dice hola azul desde Quinta California salud chicas este es del Hobby Lobby cuando todavía estaba 6.99 porque compramos varios lo que aquí les voy a decir este caduca hasta el 2026 ah este lo hizo con este pero de a poquito ok viejo aquí voy a ocupar las flores la caja de flores rotitas es que mi viejo se quiere apurar pescar dice que se va a ir a pescar como ves se va a ir a pescar se va a ir a pescar con Don Postre el marido de mi hermano yo también yo también voy a ir pero cuando terminemos vamos a ir un ratito porque si acabamos el pastel de la quinceñera vamos a ir ándale este es como un blush por eso es que le echó bien poquito porque nos lo pidieron así y entre más poquito le eches más chingón te queda ok ya quedó ya acabamos vamos a usar este ya una vez que lo lo medializamos vamos a usar este sin presionar tanto todos estos soportes están allá en mi enlace de amazon chicas ¿se tomaron los brujoles? ¿sí de que menos comemos? chicas ayer fui al médico a un físico ¿verdad? yo solo tengo un story time trabajando y story time y y mi viejo si le digo otra cosa que se me está olvidando decirle a la doctora que se te hinchan los pies ayer ya me iba a comer ¿qué? estaba yo cenando ¿no? y me dijiste que ya era muy noche para cenar ¿qué dijo la doctora? que no cene dije ¿a qué horas dijo eso la doctora? yo la escuché azul ¿qué es? fuerte azul bajito tú bajito a veces sí ponle azul del del azul sí de este para que quede bajito ¿tú crees? todo me anda sacando en cara no hombre dice que me quiere cuidar dice chicas aquí si voy a usar este tengo tengo varias botellitas ¿no? entonces esta ya la tengo como para el para el para con vodka este es oro yo lo sé yo lo sé pero aquí me equivoqué con el con el chicas mi viejo es bien penoso para iba a decir una palabra que una vez dije y le causé risa a todos estábamos en un convivio ¿verdad? pero no no es que no chicas es que me lo pidieron con oro me lo pidieron oro es mi me lo pidieron oro y yo le puse el disco plata entonces estábamos en un convivio y a las chicas que me siguen de hace tiempo ya saben porque ya les he contado esta historia y en eso pues estábamos hablando y en eso de que digo para decir penoso en vez de decirlo bien en español que les digo es que mi viejo es bien penudo chicas y literalmente las muchachas se quedaron se quedaron así como diciendo a la madre ay no Sara saludos gracias por ese regalo imagínate que tú le dices ahí a tus amigas ahí en el convivio con gente nueva que tu esposo es bien penudo ¿así? sí así no chicas ese y pues como se quedaron así como en unos segundos en shock yo me quedé pues que me suelto a la risa tú y ya pues cuando le quise corregir penoso penoso no tú pues pues ya valió estoy hasta llorando eh me lo van a querer quitar ah oye cuidado ¿qué cuidado? por eso dice que él se cuida solo porque no quiere salir en vida ay Dios mío y es que mi viejo estaba sentadillo en una silla de esos que es como de escritorio ¿no? y cuando yo dije eso una de las muchachas se volteó a verle ahí abajo por eso es que me dio más risa chicas ay no 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 es que mi viejito estaba bien sentado hasta allá como bien lejillos como estamos en un convivio en una casa yo estoy por acá en un grupo y él estaba hasta por allá este y pues sí no entonces no 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 y en eso le dijeron arrímese para acá ay noto cada cosa que le pasa a uno bueno chicas pues digámoslo así ahí tenemos el color blush con el rosa neón pero poquito ok poquito entre más poquito más bonito se pone bonito aquí le vamos a poner una cinta decorativa chicas este en oro para que pues ya ni siquiera tenga ahí algo un remarque o algo y el cake topper vamos a adicionar el cake topper para ir viendo donde vamos a miren este cake topper es personalizado dijo si era este el pastel miren que bonito cake topper este lo hicimos en mi canal está en youtube ok hace tiempo pero lo volvimos a recrear para este pastel y pues tiene rose gold digo este no es ay tú 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 le ando poniendo el de la quinceañera tiene este este es el de la quinceañera chicas díganme algo este es el de la quinceañera de mañana es este 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 así me lo pidieron en en rosas bajitos y oro ok oro no plata no plata cuál es tu youtube este hermanitas aquí está mi youtube este es mi youtube miren azul cakes en youtube ay no chicas hasta me dio la tos de eso de que ando diciéndoles acá contándoles mis mis historias no 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 de veras conmigo de veras miren que bonito ya si se ve bonito si la tiné el blush es este y el chantilly es este me quedó perrón el chantilly verdad las flores son una combinación de amazon de hobby lobby de walmart de de todas las tiendas en las que andemos chicas no somos exclusivos no somos este no somos chocantes donde las encuentremos bonitas las agarramos estas son de aliexpress chicas estas si se las voy a dejar allá en mi en un video de mi youtube ok este video se va a ir para allá y allá se los voy a dejar en un enlace ok si yo hago mis cake toppers maría gonzález aquí si mi viejo no me ayuda con los cake toppers esos me los aviento yo sola este tiene un hilo de silicón así se lo sentí bueno vamos a combinar pues a mi esta se me antoja meterle una de estas para resaltar un poquito las tonalidades ok vamos a poner eso de tener tanta flor no conviene verdad porque uno se emociona miren aquí lo vamos a terminar yo creo que con una de estas y con una de estas que les parece ay no perfecto miren nomas miren nomas esa terminación aquí no si hasta para eso hay que hacerla una chiquitita blush no 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 una mejor una más más encendida para tener esos contrastes de colores ok ahí tenemos una terminación combinando colores perrones gracias Isabel gracias Isabel muchas gracias gracias manita y soy regañona soy regañona también pero por sus bienes bueno esta está bien esta si viene en un paquete de amazon chicas eh vienen un paquete por ahí para contrastar la temática y elevar más nuestro diseño le ponemos un colorcito más acá estas también son de amazon miren aquí pues por eso es que a veces me piden un pastel y digo no pues esa flor ya no la tengo verdad porque a veces ya no la vuelves a conseguir o a veces las quitan o ya no las encuentras y entonces ahí es donde dices no pues ya valió y así tenemos un diseño bonito chicas y perro sin embargo este no me está gustando mucho ahí déjenlo voy a limpiar aquí un poquito lo vamos a poner más para acá o más en medio y ahora sí le vamos a poner nuestro unos toquecitos de oro pero con una brocha diferente porque la otra nos pudo haber quedado manchado de azul azul ok entonces vamos a usar este para no una nueva o limpia y aquí pues aquí sí me pidieron un pastel nada más me dijeron los tonos y ya así es que un saludo para Reina y su familia que también ellos siempre confían en mi trabajo ellos nunca me mandan así como quiero esto siempre me dicen algo así más o menos y ya nos damos una imaginación ahí bonita ok ¿cuál otro falta los de mañana los de la boda los de la quinceañera ellos qué color se lo hacemos de una vez no qué color pues qué hora son pues eso es un poco de champillí ahí lo vamos pintando ay mi viejo ya me tiene acá otro pastel ok chicas aquí le vamos a poner perlitas estas son de estas las voy a poner así con mis manitas ya que va a ser rápido el proceso aquí trabajamos con flores comestibles flores modeladas diseños modelados a mano diseños cake toppers nada más así placas laminadas placas de cake topper no combustible en papel impreso fotográfico en impresiones en papel arroz trabajamos desde sencillo personalizado hasta lo más este que nos pidan a veces nos ponemos nosotros mismos retos y pues trabajamos de acuerdo al presupuesto del cliente también claro que sí y pues este fue nuestro pastel de dieciocho años para el día de hoy miren qué hermoso el cake topper tiene básicamente está hecho de tres sombras sarah sweet muchas gracias manita por ese regalito por ese esta ese cisne de papel muchas gracias ahí está este me ha encantado no sé por qué chicas pero me encantan estos colores así y la quinceañera es de estos colores pero con rose gold y oro oro también entonces ahí quedó entonces vamos a nada más lo malo que se lleva a flor a arreglos naturales el de la quinceañera de mañana que cinta no se pongan ahí esta oro ahí cinta oro acá ya me tiene el otro chicas acabamos con uno me está trayendo el otro aquí hay una mira la hacemos en dos se nos estaba acabando las o este es el que voy a usar este es el que voy a usar para la quinceañera chicas gracias que bonitos pasteles haces hoy nueva en tu live gracias Giovanni's mami gracias ah bueno Eder se va a encargar de ponerle la cinta decorativa del otro lado ok aquí hay una tal vez partiendo la mitad el grande ven chicas me voy a lavar las manos y no a ver de uno si queda porque es grande hoy chicas hoy me peiné para no usar gorro tienes videos de tus K-Toppers si en mi canal de youtube chicas soy de Veracruz soy de Veracruz pero viviendo en Kentucky USA y de aquí no me he movido por 23 años o más tú yo ya no sé ya no sé pero hagan cuenta llegué en el 2000 llegué en el 2000 aquí llegué a mis 17 es callada tímida y no sé cómo va la canción si chicas si era callada estamos lejos dice Maray ¿dónde estás tú? este es totalmente liso y este es el que llama el osito dice que está en Canadá yo vivo en California y sin jarocha también para Sara Sweet Creations ay no a ver voy a asomarte si vienen por un pastel diles que ahorita se los llevas y por cuál se detectó un movimiento frente al dispositivo puerta principal la chismosa la chismosa ya saben quién es la chismosa aquí es la alerta chicas yo estoy enamorada del color blush chicas ven que en mi boda usamos este tonos blush bueno chicas es que ya yo y mi viejo ya teníamos tiempo pero nos tardamos apenas hace poquito así es que ya cuenta pero dice que su esposo se lo va a llevar cargando y trae un carro bajito en la caruela hay una caja no la del 12 están hasta arriba ya no va a ver abajo se detectó un movimiento frente al dispositivo puerta trasera hay quedó no chicas quedó rápido miren ya ni sé lo que estoy haciendo con ustedes platicando ya ni sé ni qué chavos pero la Alexa dice que el oso llega hasta las 10 de la noche ay dios mío no sé a que me vaya a tocar hacer un cake supper este ya está listo chicas nada más necesita el oso del amazon que llegue cual cinta no la cargue decorativa oh aquí si necesita la cinta decorativa si es cierto si es cierto yo creo que esta no 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 está muy ancha esta valga mi madre de dios no alcanzó miren tu celular préstamelo este es el despapalle que yo hago chicas para tomar la foto hay la foto ya se va uno créense el teléfono ya me quitaste de la cortada vas a ver ya no me quieres el video el video el video el video el cliente hay que se espere ay no espérense despacito eso ya quedó ay la madre si se lo quiere llevar en las piernas si está bien firme el pastel si nada más dame una goma ¿no? ¿a quién? para ponerle al señor a víctor en las piernas al señor iba a decir esta es el arroz chicas siempre cuando entregamos un pastel nosotros nos acercamos de ponérselos bien acomodado en el carro y si se lo van a llevar en las piernas les damos una goma para que se la pongan ahí y no se les vaya a resbalar o en el piso uno de dos espérenos vamos a ir a dejar el pastel afuera espérense dios le vaya a este bebé yo ya me lo llevo ya lo llevo y Gracias. 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 Viejo, el David me está llamando. Ya vine. Ya vine. Ya vine, ya vine. Es que un pastel, un pastel, nosotros lo acomodamos desde que sale. Desde que sale de la casa, nos encargamos de ponérselos en su carro, porque nosotros nos sentimos responsables de muchas maneras. ¿Qué? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va, y la vi tú. Va, 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 lo vi, lo vi, va. Después de hacer una ventanera así. Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Este, pues, ya está listo, chicas. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Ya está listo, chicas. Lo único que nos va a faltar es el K-Topper. Azul, ¿cuántos años tengo? Manas. Ya soy abuela. Tengo 40 años. Mi bonita, saludos, saluditos. Perla, saludos. ¿Cómo hacen? Saco el color fuchsia. Fuchsia. Gracias, la bonita, mi bonita, por esas rositas. Gracias. Yo tengo 40, y el fuchsia se saca con este. Yo lo saco con el rosa mexicano. ¿Dónde está? Yo lo saco con este. Y a veces le pongo un toque de este, pero dependiendo la marca del chantilly. Tiene mucho que ver la marca del chantilly. Porque el de la SAMS es seco. Ok, es seco. Y este es con grasa vegetal. O sea, con grasa pesada. Pues para decir, es que no sé cómo explicártelo más. Es este... Mayra Villa, buenas tardes vecinas. ¡Saludos! Entonces, este... Todos los tonos en el chantilly húmedo o pesado, los tonos van a ser más perfectos y más rápidos que en el chantilly de SAMS o chantilly secos o en buttercream. Ok. En el buttercream o el chantilly de SAMS, los colores cuestan más hacerlos, pero sí quedan. Quedan, pero quedan. Ok. Entonces, básicamente, eso sería todo, ¿verdad? ¿Esos son los de hoy? ¿Cuáles son los de ellos? ¿Verdad el chantilly? Ok, este ya está, chicas. Espérense. Muestro los colorantes. Son estos, chicas. No amargan. Aquí en mi perfil de TikTok, vas a los enlaces, a los links, y ahí están. Ahí está el link de My Baker and Chef para comprar desde el sitio web. Ok. Este es un chiquito. Este tapete es de Hobby Lobby. Ay, todo les digo, chicas, todo les digo. No. Parezco video rayado, pero. Lo voy a gastar este chantilly. Ay, me olvidé revolverlo para que se integrara bien, pero bueno. . No, ¿hálas? Ya. Oh, así es de los que me quedo. Ay, quedo con la cinta, chicas. La cinta decorativa. y abajo abajo no manches si pues le voy a decir así se lo vamos a hacer sencillito este es para este es para un regalito este se lo vamos a hacer así sencillito y rápido para antojo pues para antojo aquí vamos a ahorrar chantillis chantillis chicas no hombre que más quieren que les cuente oh nos falta hacer la hoja ros que hicimos para frozen verdad se detectó un movimiento frente al dispositivo puerta trasera chismos chismos a la leche ok le vamos a poner un poquillo aunque es para regalito le vamos a poner un toquecito de rosa azul que tan buena sale alexa sale muy buena tú eres bien chismosa se da los recordatorios se pone la música que quiere se quiere obligar a usar el amazon comprar el amazon music pero yo no le hago caso siempre le digo no no como quieran me ponen la música tenemos un pastel con poquito de chantillis pero perro uso cubrebocas cuando voy a hablar chicas cuando estoy en un video que voy a hablar entonces a mi la pandemia me dejó muchas enseñanzas y antes no lo había yo notado por si ven mis videos viejitos de youtube de antes no lo había yo puesto en atención hasta que vino la pandemia y si tú te das cuenta que hablas y salpicas tu saliva entonces estás trabajando aquí cerquita y estás hablando entonces desde ahí yo aprendí he aprendido muchas cosas cuando voy a estar hablando me pongo mi correbocas cuando voy a estar trabajando en silencio así con mi cara de mirenme no me hablan no me pongo pero cuando voy a estar platicando como en el caso de los videos ay gracias Sara por ese osito ah no ese oso rosa si es un osito es que lo quiero para el pastel azul manita entonces cuando cuando voy a estar platicando mucho lo uso chicas porque tú ponte a hablar así ponte un espejo así o así y tú mírate salpicas tu saliva todos por si sí o por si no qué tal quedando con la bacteria de la ameba esa que se come el cerebro oiga chicas qué feo caso verdad se han visto bien otros casos ya de de la ameba esa que está en los lagos o en el agua dulce ya puede estar hasta en tu grifo en tu no manches es por eso chicas no por otra cosa no porque esté yo enferma ni nada de eso es nada más por eso me la puedo quitar pero no voy a hablar voy a estar así y no quieren eso ¿verdad? ya vente la brocha para allá ¿eh? ¿qué vas a hacer? ay la pesca hasta las cuatro tengo como 10 escobitas y estas no me gustan para poner pero bueno este es nada más un regalo chicas así sencillito según yo sencillo y mire ahí donde no alcanzó le vamos a poner la flor una florecita no más unas perlitas de oro estas son bien metálicas chicas estas me encantan estas las encuentran en Hobby Lobby y esta semana está lo del 50% 40% miren estas son bien metálicas de Hobby Lobby vayan a su Hobby Lobby si, si si voy a poner este video en YouTube Lady se va a ir para YouTube este video también ya te llevas a las flores no voy a botarla no voy a botarla no voy a botarla sencillito pero bonito que goles ahí está usamos la crema para batir con pudina instantáneo manita o sea este este estamos usando miren así ok la crema la compramos en cualquier tienda en la que estemos no estoy casada con una marca en específico la marca que sea nada más que sea esa Heavy Whipped Cream quieren aprender como lo preparamos chicas vayan a mi canal aquí está mi canal de YouTube busquen chantilly y la palabra azul cakes y ahí se los va a tirar chantilly azul cakes y les va a tirar el chantilly ahí hay un montón de cosas como hacer pan rellenos de todo de todo bueno no me voy a ir hasta que les enseñe a hacer la hoja verdad porque se los prometí van a usar un tapete de silicón chicas silicón el que sea nada más que sea de silicón y van a agarrar una en este caso voy a usar este molde nada más usen agua si quieren la cosa más rápida usen agua tibia ok si no pues con agua fría está bien si les surge este caliente del agua en el macro wey pueden usar esta marca la marca que sea nada más que diga rice paper pixar es gratis yo pago porque me urgen a las cosas así pero puedes usarla gratis no hay problema la versión gratuita miren o esta marca no importa la marca chicas ah pues creo que alguien me lo viene es de la misma marca pues tienen la rosa bueno cuando quiero pedacitos pues nada más la rompen miren bueno mejor mojala poquito y luego la rompen es más fácil ah la quieren de algún color vamos a hacer rosita pues un ejemplo quieren rosita para que quede blanca nada más así el agua si la quieren este rosita pues pintan el agua depende del tono que quieran y aquí le pueden dar forma con su silicón ok pues ya meten ahí su hoja quieren una foto tomen captura la encuentran en la walmart la encuentran en el en la kroger en cualquier tienda donde venden comida bueno no estoy segura si en aldi las venden pero creo que ahí nunca he visto pero por si las moscas pues ahí está ok bueno con agua caliente es más rápido les digo y ya aquí le dan la forma que quieren ahí lo dejan aquí nada más es una demostración esto no lo voy a utilizar solo lo estoy haciendo para el video porque se quedaron con la duda cómo hacerla entonces ese es el pastel de frozen que hicimos hace rato y listo miren ahí lo acomodan de la forma que ustedes quieran también le pueden agregar un palito se lo ponen así le dan vuelta al palito y ustedes se las ingerian pero rápido a pegar el palito aquí nada más como que le dan el rollito y listo les voy a enseñar porque no quiero que se quede con la duda ok agarran y le ponen así más o menos y ya lo acomodan donde lo van a dejar que se esté secando y le ponen le dan una vueltita más o menos así y él solito se va a quedar ya pegado al palito bueno miren y le dan como una vueltita y ya solito se va a quedar pegado y lo acomodan de la forma que quieren que se seque obvio el palo más chiquito verdad no está mi cortador quien sabe pero bueno y eso no pesa de esta manera los dejan ahí miren y ya están listos esto lo pueden hacer un día antes para que queden porque si lo quieren de hoy para hoy no va a ser blush si blush al menos que lo quieran hacer en ajá blush que lo quieran hacer con la secadora si se seca rápido o que lo metan al horno pero con una temperatura súper bajita porque si no se les va a cocinar entonces también lo pueden hacer en el macro way pero por pausa sino también se les va a hacer como cocinadito como queda bonito también la textura bien bonita y ahí quedó chicas eh listo ya les prometí y se los cumplí hasta el último pero se los cumplí vamos a dejarlo por allá entonces muchachos pues eso fue todo en este video súper largo nos vamos a aventar este el pastel de quinceañera lástima que mi pastel ya no tiene pila mi pastel les digo que el COVID me dejó con una memoria horrible dime una cosa por otra el celular tú el celular ya no tiene pila tiene el nueve por ciento pero igual cuídenseme mucho chicas nos vemos a la próxima en otro video les agradezco muchísimo este espero que se hayan divertido aquí conmigo gracias por los nuevos y nuevas que llegaron aquí a mi a mi a mi tiktok y estamos en contacto nos vemos a la próxima adiós bye bye